Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero. Con nuestros compañeros en campo, ya está César Santiceban, ya listo en el mundo de los deportes. Adelante César, muy buenos días. 104.5 en frecuencia modulada. Lisco y siguen las rotas para equipos mexicanos. Ayer pierde por goleada el equipo de San Luis, pierde también Necaxa y por goleada. Lo cual nos está demostrando que los equipos de Estados Unidos en general, pues están mayor preparados que los mexicanos. Aunque cabe destacar que ya encontraron en acción los conjuntos grandes de fútbol, los que más dinero le inviertan a sus plantillas como Monterrey y Tigres. Ambos conjuntos han conquistado victorias en este torneo entre equipos de México y Estados Unidos. Entra en acción el equipo de Santos de la Comarca, lugar en cuyo defensa es el brasileño Mateus Doria. Bueno, ahí la aparición por parte de Mateus Doria con el equipo de Santos de la Comarca Lagunera. Hoy a las seis y media en Tennessee, el equipo de Nashville será anfitrión de los Diablos Rojos del Toluca. Acerca de la derrota de Real Salt Lake ante el equipo de Monterrey, opinó el director técnico Pablo Mastroeni. Lo más importante es que cuando le hablo a los jugadores, le hablo de una manera sin emoción, pero y más objetivo. Yo creo que, como dije, creo que con un buen partido creamos muchas oportunidades para hacer gol. Hoy día no fue nuestro día, pero también cuando te hacen tres goles hay que mirar a cómo nos paramos defensivamente para ser cierto que aprendemos de este partido. Y cuando ves el fútbol de una manera de proceso, yo creo que, y cuando les muestro el video... Decíamos también, ganó el equipo de Tigres de la U de Nuevo León. Y gana al equipo de Portland, escuadra que se queda con 10 elementos, equipo dirigido por Giovanni Zavarese. La calidad de trabajo, tenemos idea de los jugadores seguramente que tenían la posibilidad de iniciar. Hemos visto mucho y nos hemos preparado muy bien para entender bien el tipo de juego que proponen y dónde son las áreas donde podíamos hacerle daño. Creo que en relación a la oposición, cuando veas con 10 hombres, por supuesto que vas a regalar más la pelota porque tienes que defender mucho. Y fue un partidazo entre Tigres y el equipo de Portland Timbers. El relax informó César Santisteva. Gracias César por tu participación, tan importante como siempre. Estás escuchando XH Aéreo. En Fonda Las Delicias se encontrarás. Chiles en Nogada, Chinicuiles, Corte Angus Beef, fin de semana con bufé de cortes finos, ensaladas y desde luego pancita y el tradicional mole de guajolote. Ubicación, Cuarta Avenida Casi Esquina con Carmelo Pérez, Ciudad de Zaguacoyotl. Una buena consuma para el paladar de alta exigencia. Desde 1995, Fonda Las Delicias. Desayunos, comidas, cenas, el lugar ideal para reuniones. Pregunta por los banquetes especiales. Te esperamos. El buen gusto es Fonda Las Delicias.